El Cherpa de Letras está listo para subir el alto desde Mariquita hasta la cima en cuatro oportunidades en un solo día. Esto será el 22 de marzo. A Juan Camilo Sierra lo llaman Cherpa o el Gregario de Letras. Se ufana de subir el mítico puerto colombiano en más de 500 ocasiones. Ha acompañado a grandes ciclistas a entrenar en su carretera favorita, como a C-Cups del Bisma. Ya registró su nombre ascendiendo tres veces en 20 horas y 53 minutos el año pasado. Ahora se le ocurrió poner la vara más alta. Quiero contarles que realizaré una nueva hazaña, algo nunca antes visto allí en ese imponente puerto de montaña. Subiré cuatro veces en alto de letras en menos de 36 horas, lo que equivale a un doble de Viresting, 18 mil metros de desnivel positivo. A sus 24 años tiene la energía, la preparación para realizar este tipo de retos, que se convierten en una fuente de motivación e inspiración para los ciclistas aficionados. Durante todo el recorrido voy a estar constantemente comiendo muy bien, hidratándome muy bien, para que el cuerpo nunca se vaya a descompensar. Será de vital importancia la idea del reto, es ir constantemente durante las cuatro subidas y las cuatro bajadas, sin tener que parar mucho tiempo, siempre estando encima de la bicicleta. Ahora haré algunas paradas que son como para cambiarme de jersey, de baanas. Cherpa un tolimense que va por un nuevo reto, un loco de la bici que no para de soñar, teniendo al alto de letras como si fuera el patio de su casa.